Juan Carlos Osorio, el colombiano, llega a dirigir a la selección mexicana de fútbol, la presentación oficial será el próximo miércoles, una vez que haya pasado el partido entre México y Panamá en Toluca, con Tuca Ferretti todavía como entrenador de la selección nacional. En la línea telefónica, Joel Sánchez, que conoce bien a Juan Carlos Osorio. Joel, te saludamos, Rafael Puente, Zague, Ángel García Torraño, Felipe Ramos Rizo, y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Todo muy bien. Buenas tardes a todo el panel y a toda la gente que ve y escucha su programa. Igualmente, Joel, qué gusto saludarte. ¿Qué tiene de diferente Osorio por lo cual ha sido contratado para dirigir a la selección mexicana? Pues yo encuentro un técnico muy muy preparado, sumamente capacitado, un señor estudioso de lo que es el fútbol, del análisis, un apasionado del trabajo en cancha, un técnico que se da a entender muy fácil con el jugador, que lo convence con argumentos de trabajo y el trato que tiene como persona. Cuéntanos, Joel, en qué momento y en qué equipo has trabajado con él. Yo considero muy muy capaz al técnico Osorio. Tenemos una relación de amistad, así que me da gusto primeramente por la selección, porque sé que puede aportar cosas interesantes, importantes, y sé que puede exportar al jugador mexicano. Primeramente, me da gusto, como mexicano, obvio. Después, por la amistad que me duele con él, me da gusto que se le presente esta oportunidad. ¿Existe la posibilidad, Joel, de que te invite a trabajar a la selección mexicana? La verdad, no, no lo hemos hablado, no me lo ha insinuado ni yo le he preguntado. Yo tengo un trabajo muy muy estable, estoy feliz en Mineros de Zacatecas, estoy bueno, próximo al cierre del torneo regular, no me inquieta porque no hay nada, así que me da gusto primeramente por por la selección, como repito, por el profesor, y aparte, tiene un cuerpo técnico muy 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 completo, exitoso, actualizado, y me parece que no no habría necesidad, no lo hemos hablado, así que no tengo nada que que decir al respecto. ¿Cuál es la principal característica de la metodología de Osorio, de la que se habla tanto en esta llegada al fútbol mexicano? Pues yo encuentro muchas cosas positivas, Alberto, en cuanto a metodología, el profesor es una persona muy muy intensa en en sus trabajos, que son muy específicos, siempre en situaciones reales de partido, siempre él maneja un término en su trabajo que dice es futbolizado, donde todos los días los jugadores participan en sus posiciones naturales, y donde van a encontrarse normalmente en los partidos, así que sí tiene una estructura de de planificación con mucho orden, es muy claro en sus indicaciones, en las tareas que da a los jugadores, en cuanto a sus responsabilidades en defensa, en ataque, y es muy claro, así que no creo que tenga problema, aparte que él está tapado, mucha gente puede presionar de que no sabe que está llegando en seco, y él está muy muy entrado de lo que es la liga mexicana, así que me parece que puede sorprender a más de algunos. Hola, ¿qué tal Joel? Te saluda Zague, te mando un abrazo desde la distancia, me da gusto saludarte, felicitarte por tu tu carrera como entrenador, Joel, este, tú fuiste seleccionado, sabes perfectamente bien lo que representa para un futbolista estar bajo la dirección de un entrenador, tú dices que va a aportar muchas cosas, Osorio, al futbolista mexicano, específicamente hablando, ya sea en el plan técnico o tático, o tú qué piensas, sobre todo en lo mental, qué podría aportar Osorio para cambiar esa mentalidad que muchos han señalado que falta futbolista mexicano para dar ese gran salto y alcanzar niveles más altos con relación a las expectativas en lo mundial, ¿crees que Osorio sea esa persona capaz de hacer eso, independiente de todas esas grandes virtudes que acabas de mencionar de él? Sí, Zagueño, bueno, primeramente tomando un fuerte abrazo, qué gusto poder saludarte, y yo encontro al profesor muy muy capacitado en todos sentidos, muy ecuánime, él es muy fácil de explicar lo que lo que él pretende, tiene una filosofía de juego que que rapidito la va a interpretar al jugador mexicano, también hay que ser conscientes de que el jugador nuestro ya es mucho más maduro, ya tiene mucho más roce en cualquier cancha, en cualquier país, con cualquier rival, así que no, no creo que tenga inconveniente el profesor en plasmar su idea, después te digo que él da muchos argumentos, sobre todo en cancha, en repeticiones, en convencimiento, en análisis, y y el trato que tiene el jugador, ese es un feeling muy muy de él, la verdad que que tiene muy buena adaptación, y como repito, le va a ayudar que que está empapado de lo que es el fútbol mexicano, él sabe perfectamente de los últimos medallistas olímpicos, sabe que las generaciones que fueron campeones del mundo, y que están en buen momento ahorita, tanto en nuestra liga como fuera, entonces, el profesor no crean que llega en seco, yo entiendo perfectamente, y es muy válido que haya dudas o cuestionamientos, pero de ese modo no creo que le inquieta al profesor, y creo que su filosofía se va a se va a plasmar rapidito, porque repito que es muy muy fácil de de darse a entender al profesor. Joel, ¿cómo estás Ángel García Toráño? Entendemos la relación que tienes de amistad con Osorio, pero aquí la pregunta va enfocada, yo soy de los que piensan que es una buena decisión, y que no pasa nada porque sea extranjero, pero a ti te pregunto, si no tuvieras esa relación con Osorio, ¿estarías a favor de un técnico extranjero para dirigir a la selección mexicana, o de uno nacional? Pues yo, digo, ahorita doy mi opinión, que es solo mía, eh, solo mía, no quiero decir que ya tengo la razón, y yo siento perfectamente los cuestionamientos que, que, que se pueden generar en torno a la llegada del profesor, pero en lo que yo lo conozco, es, eh, un técnico, eh, muy muy capacitado, y, y el hecho de que haya dirigido en cinco ligas, tampoco creo que sea cualquier cosa, y de repente si hay, eh, incertidumbre, sin de repente analizar a fondo el perfil de, de, de la persona, de la persona en cuestión, por ejemplo, o sea, mucha gente necesaria que haya dirigido en, en cinco ligas, Estados Unidos, en, por lo menos dos ocasiones, estuvo en Inglaterra, estuvo en México, estuvo en Brasil, y en Colombia con un paso exitoso, entonces, eh, me parece que, que sí tendríamos que, que analizar, y más cómodamente, lo, lo, lo propongo, que sea en base al funcionamiento y a resultados, porque ahorita es, es difícil hacer un, un juicio, un análisis, que lo entiendo perfectamente, pero con el pasar los días, me parece que, que podríamos hacer una vez, y es mucho más objetivo, creo yo. Joel, muchas gracias por tomar esta llamada. No, les mando un abrazo y saludos a todos. Igualmente, buenas tardes, Joel Sánchez, el Tiburón Sánchez, el técnico de los mineros de Zacatecas, un hombre que conoce bien a Osorio, que llega con esta aureola de un entrenador con mucha capacidad, con mucha inteligencia, muy metódico y apasionado de la cancha. Vamos a ver qué pasa, Rafa. Sí, bueno, estamos, creo que todos muy conscientes de que antes de iniciar ya le empezaron a poner una serie de trabas, de obstáculos. No, no va a ser sencillo, pero sí creo que por los antecedentes que tiene como técnico, lo serio que es en su trabajo, aunque hay algunos que cuestionan que no cumple los contratos porque termina como sucedió. Se ocurrió apenas, sí. Con lo de Sao Paulo. Pero a mí me parece que 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 tiene cosas interesantes que le pueden venir muy bien al fútbol mexicano. Recuerda, Rafa, es muy es muy propositivo, ¿no? Le gusta un fútbol abierto. Sí, ofensivo. ¿Recuerdas algún técnico que haya tenido quizá tanta oposición para dirigir la selección mexicana? ¿Alguien lo recuerda? Pues Eriksson. Eriksson. Pero no tanto. Lo que pasa es que Eriksson llegó con un prestigio, claro, muy muy por encima de Osorio. Aunque no, no, este, la verdad, el el currículum, el historial de Osorio está plagado, la verdad, de buenos resultados. Varios títulos en su país, en Colombia, pero yo creo que más que en el caso de Eriksson, este técnico llega con más sombra de duda, con cierta animadversión inclusive de un gran sector del público, pero habrá que ver, habrá que esperar, ¿no? Y de la prensa. Y de la prensa también. Y de la selección de ayer se coronaron en la federación. Y a mí me parece que, claro, cumpliendo su trabajo, la prensa, estos están entrevistando a entrenadores que que cumplen con su trabajo en México para saber su punto de vista de que venga alguien de fuera. No, yo creo que no viene ni el caso, que lo pregunten. Es como antiético, ¿no? Sí, a mí me parece poco ético, ¿no? Que empiecen a cuestionar los técnicos que están dirigiendo en México, que venga este hombre, pues tiene igual el mismo derecho que cualquier otro para dirigirlo. A mí no me preocupa, a mí me preocupa el proyecto que se va a desarrollar con esta selección rumbo al al mundial de Rusia. Independiente si fuera extranjero o nacional, yo fui de los que más hice hincapié que no vería por qué entrenadores del medio no pudieron asumir a la selección, pero digo, bienvenido, pero sí aquí la preocupación es el proceso. Acá se va a respetar el proceso. Si no se dan los argumentos adecuados, si los lineamientos no son claros, si no va a existir un profesionalismo, una ética, ¿no? Unas bases sólidas para poder desarrollar su proyecto, llámese como se llame, pues lo van a arrollar y lo van a hacer con que pase muy mal, ¿no? En ese momento, en la medida que se cumplan con las expectativas, llámese dueños de equipos y directivos. En esas pugnas, si no hay una, si no hay una forma única de pensar, si no hay una unidad, un consenso generalizado, una unión entre todos, y se entienda que a raíz de la mala experiencia que vivimos, o sea, porque de repente ya se nos está olvidando todo lo que se vivió en el ciclo. Eliminatoria. Eliminatoria pasada, ¿no? En ese proceso. Si se siguen priorizando muchas cosas, sobre todo el aspecto económico, en lo deportivo, se quieren sacar provechos individuales en esas formas de querer ganar o llamar la atención, ni una selección nacional, que es lo más importante que se viene en un país, yo creo que ahí, si Osorio o quien sea, se va a arrastrar, o lo van a arrastrar, y van a hacer con que pasen momentos muy desagradables y complicados. Entonces, ojalá que los dueños directivos entiendan eso, porque estoy seguro que entre cuerpo técnico y jugadores, están comprometidos en sacar adelante este compromiso. Y sabes que Roberto, agregar que respeten a la persona. Hay que recordar lo que hicieron con Tena, lo que hicieron con Bucetich, me parece que no fue lo adecuado dentro de la federación. Y al menos Piojo. Y son gente que ya ni quiere regresar. Al menos Piojo, asesorar a personas, por ejemplo, el Piojo se ve que le quedó desfasado porque llegó un momento que fue tan grande su ansiedad, sus ganas, deseos de, ¿no?, de trascender, inclusive fuera de la cancha, con otros aspectos, que no hubo nadie que lo supo asesorar, orientar. O detener. O detener. O detener. Si el proceso es importante. Pero eso ya está grandecito para eso, ¿eh? No, no, no. Sí. No, pero se pasó. No, 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 pero que le ayuden. Él tendría que saber perfectamente qué dejar de hacer. Pero no digo, no digo en el aspecto de agresividad, perdón, Rafa, pero sí en cuanto a cosas de, de, de publicidad. Ah, claro. Compromiso. No, no, mira. Totalmente. Ah, no, totalmente. Ese es el proyecto. No voy, no estoy. Habrá que ver Osorio cómo afronta ese problema, ¿no? No, no, hombre. Pero se lo obligan. No tiene nada que ver, nada que ver en lo que se refiere a personalidad y a manera de ser Miguel Herrera con Osorio. Totalmente, pero cómo manejará los aspectos comerciales de la selección. Son dos técnicos muy diferentes, que a lo mejor en lo que más se pudieran, vaya, asemejar sería en su filosofía futbolística. Pero no hablo, no hablo de ese sentido. Yo estoy seguro que Osorio va a estar muy ajeno a todo lo que es la publicidad, que de nueva cuenta va a empezar a caer en los jugadores, no tanto en el técnico. Pero y, pero se mandan, pero se mandan a los dueños, Rafa. Y se lo mandan a los intereses. O las cadenas de televisión, y las cadenas de televisión, Rafa, eso es lo que me refiero. No estoy comparando, ojo, aquí se desvió, no estoy comparando entrenador en forma de, de, de trabajo, de, de desarrollar, de desarrollar un proyecto. Estoy diciendo, en la medida que sabemos que hay cosas ajenas y que empiezan a implicar y obligar a los entrenadores a hacer cosas que no están dentro de sus perfiles o formas de ser. Técnico, claro. Nada más rápido, lo del proceso que dice Luis y tal, yo entiendo que, que Luis va más al tema de, de, de la mercadotecnia. Pero ya también sería muy bueno que los entrenadores que son empleados, como los futbolistas, presentaran también proyectos, ya que no nada más dependa de que la federación presente un proyecto porque sería muy bueno, este entrenador trabaja de esta manera, este entrenador de esta manera, y que llega Osorio y presente un proyecto, para que ese proyecto se lo respete, porque yo pienso que Osorio sabe más de fútbol que los que están arriba. Entonces lo adecuado sería, este es mi proyecto, así voy a trabajar, y que se le deje trabajar. El tema de mercadotecnia siempre es muy difícil que se pueda descargar. Volveremos enseguida, después de este corte comercial. Va a ser muy diferente. Yo también creo, señor. Ojalá.